¿Qué tipo de patolesoría no pasa? ¿Qué tipo de patolesoría no pasa? ¿Qué tipo de patolesoría no pasa? Esto no. Plátano no, vale. ¡Ja, ja, ja! Dos semanas en Europa Va a ser genial Voy a disfrutar del viaje y a estar con MJ Estás muy guapa ¿Eso es lo que valoras de mí? No, no, no quería decir eso Te estoy vacilando Creo que le gusto de verdad Eso es genial Me recuerda a cuando... Me alegro de conocerte por fin Spider-Man ¿Usted es Nick Furia? Vístete, vamos a dar una vuelta Nick Furia nos ha cambiado un poco las vacaciones de verano ¡Cómo mola! Tienes un don, partner Pero hay trabajo que hacer ¿Vas a dar la cara o no? Estás solo Tus amigos están en apuros ¿Qué piensas hacer? No te conviene meterte en esto ¿Quién es ese tío? Es como Iron Man y Thor Todo en uno Pero no es Spider-Man ¿A ti qué te pasa con Spider-Man? Cuida de sus vecinos Tiene un traje que lo flipas Y lo respeto mazo ¿Qué hay, pringao? Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video.